Y seguimos hablando sobre esa presencia europea, en este caso también española en el Ecuador. Tenemos la suerte de contar con la presencia de la doctora Carmen Ureña Lara. Ella es licenciada en Filología Hispánica y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un largo trajinar en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile. Y finalmente está aquí en el Ecuador como representante, como gerente general de Santillana en el Ecuador. Se trata de Carmen Ureña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Carmen, ¿estás poco tiempo aquí en el Ecuador? Muy poquito. Estoy recién llegada. Estoy todavía en periodo de instalación, no solo personal, sino también dentro de la empresa. Sí. ¿Y cómo sientes estos primeros meses aquí en el Ecuador, asumiendo el reto de ser la gerente general de esta empresa? Bien. Bueno, con el país, estupendo. Ha sido una sorpresa muy grata, muy agradable. Tú no habías estado antes en el Ecuador. Sí, había estado en el 2006 y el 2007, pero nada, una visita muy cortita, trabajando además con los de Santillana. Sí. Y fue una visita muy cortita, pero sí he notado, he notado una diferencia, un desarrollo tremendo en el país en este tiempo que ha transcurrido. Y sobre todo el poder ya empezar a vivir aquí, conocer y me ha gustado muchísimo. La gente, la calidad. Excelente y bienvenida, tenemos que decir. Carmen, tú lo tú has sido siempre los libros, porque vemos esos estudios diferentes. ¿Desde cuándo empieza esa afición, esas ganas de estar? Yo llevo en el grupo Santillana, llevo 20 años. Prácticamente toda mi vida laboral seria la he desarrollado en Santillana. Y bueno, pues yo creo que aquí ha venido de siempre. Ha venido desde la niñez, desde siempre me gustó. Lectora voraz, siempre. Lectora voraz, desde muy pequeñita. Y bueno, pues la oportunidad que tuve, porque yo llegué a Santillana desde la sociología. Yo empecé, Santillana era un cliente mío cuando yo trabajaba en estudios de mercado. Y me había especializado además en estudios de mercado de educación, del ámbito educativo. Claro, y Santillana siempre ha tenido su línea pedagógica, educativa, ¿verdad? Siempre, siempre, sí. Sí. Y entonces empieza a vincularte como un cliente, pero luego te vas quedando. Era mi cliente y como hay poca especialización, porque el ámbito de la educación no, ahora ya cada vez más, pero hace 20 años no hacía estudios de mercado ni nada, pues bueno, pues ahí fui entrando y luego ya me fui dedicando a lo que es la dirección de nuestras casas. ¿Cómo vas viendo el cambio de las tendencias? Hace poquito hablábamos con alguien de Telefónica y vemos el impacto que tiene el Internet, el impacto que tiene lo tecnológico. Alguna vez nos preguntamos si el libro va a seguir subsistiendo tal como lo concebimos hoy en día, de papel, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus impresiones con esta experiencia de 20 años en Santillana, pero también con estudios de mercado, también con tendencias? ¿Cómo miras tú? Pues se viene, lo tecnológico se viene y tenemos que estar ahí. Y hay que adaptarse. Hay que adaptarse y además no solamente hay que adaptarse, sino que hay que aprovecharse porque da muchísimas edades. Nosotros dentro del mundo educativo estamos trabajando muchísimo, llevamos ya bastante tiempo trabajando en las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y da mucha oportunidad. También es cierto que si uno no lo ve con un enfoque de proyecto, de un proyecto pedagógico, también puedes meter mucho ruido dentro de la educación. Pero es una oportunidad y es una oportunidad en la que tenemos que estar y Santillana está. Está no solamente en todos los países donde estamos, sino aquí en Ecuador también tenemos proyectos de nuevas tecnologías aplicadas y llevadas al aula. ¿La línea principal de trabajo de Santillana ha sido con el tema de educación o tenemos estas otras líneas de la gran literatura, de los premios, etcétera? Nos gustaría que nos hables de esa diversidad que Santillana entraña en sí misma. Sí, Santillana tiene ya, bueno, empezó en los años 60. En España, así es, claro. En España empezó. Y en España e inmediatamente, casi te diría que a los meses, en Latinoamérica. Ya. Porque fue fundarse en España y al poco tiempo en México, Argentina, Chile y luego ya toda la expansión, estamos en 22 países. Ya. Además, trabajando siempre en la educación y en la cultura en todos estos países y liderando el tema educativo en los 22 países en los que estamos, ¿no? Hoy por hoy es una de las empresas de habla hispana más fuertes, más potentes, tanto en todo lo que es América, España, Portugal y Brasil. Y Estados Unidos de lengua hispana. Claro. Siempre empezó vinculado a lo que es la educación, trabajando en educación. Textos escolares. Textos escolares. Al poco tiempo empezó también con todo lo que es cultura, con lo que nosotros llamamos ediciones generales, que es más conocido como los sellos de Alfaguara, Taurus, Aguilar, donde hemos dado a conocer a muchos escritores y escritoras latinoamericanos y, bueno, pues luego ya dentro de lo que es el grupo Prisa empezó con todo lo que era también tema comunicación, ¿no? Claro, periodismo, el famoso diario El País, entre otros, claro. El País y todo esto, ¿no? Pero Santillana es educación y cultura. Ahora, cuando mencionas algunos sellos editoriales, como por ejemplo Aguilar, a uno le vienen a la memoria esos libros de tapas duras y papel biblia casi se llamaba, ¿no es cierto? Un papel finito que uno tenía miedo de que se le desgarre cuando iba a cruzarla, a dar la vuelta a la página. ¿Se siguen haciendo libros bajo ese sello Aguilar? Porque hay alguna gente que está coleccionándolos, ¿no? Y buscando ediciones antiguas y dice, bueno, voy a tratar de tener toda la colección, no sé cuántos libros se habrán publicado bajo ese sello. No, esos eran de Aguilar, cuando Aguilar era Aguilar, luego lo compró Santillana. Cuando lo compró Santillana. Y Santillana lo que sí sacó eran unos mini libros que seguían, diminutos, que seguían ese mismo formato que estás tú comentando, ¿no? Pero ahora nosotros el sello Aguilar lo utilizamos para todo lo que tiene que ver con ensayo, sobre todo ensayo periodístico, de opinión. Tienen diversificado Taurus, en cambio. Taurus es ensayo, pero más de pensamiento filosófico. Y Alfaguara, literatura. Literatura. Literatura de adultos y Alfaguara infantil, que es literatura infantil. ¿Qué personajes de la literatura universal los tienen ustedes bajo el sello Alfaguara y que de alguna forma han nacido bajo su patronato? Porque hay los famosos premios Alfaguara, ¿no es cierto? Que son una especie de consagración de escritores de habla hispana, fundamentalmente en el mundo entero. Es consagración y es dar a conocer también a escritores, porque algunos escritores de habla hispana se han dado a conocer con ese premio. Nosotros así como bagaje tenemos premios Nobeles, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos a García Márquez, tenemos a Vargas Llosa. Vargas Llosa también, claro. Tenemos buenos autores en el sello. Y el premio Alfaguara, que además, por cierto, la semana que viene nos visita aquí en Ecuador. El último premio Alfaguara, el que ganó recientemente, es José Ovejero, viene haciendo su gira, viene a Ecuador y va a presentar aquí su novela, La invención del amor. Y bueno, pues el premio Alfaguara lo que dio a, desde el año 98, que se viene celebrando, dio a conocer muchos escritores que no se conocían y se dio a conocer. Y salen a la luz gracias al premio. Claro, ese premio en nuestras 22 casas se difunde, el autor hace o la autora da una gira, con lo cual es conocido en la presencia nuestra que tenemos. Es una gran contribución a la cultura, hemos hablado de ese tema. Pero volviendo al tema educativo, también a lo largo de todos estos años ha habido corrientes pedagógicas, ha habido novedades en cada uno de los países que se van por una línea del pensamiento, que se van por otra línea. ¿Cómo lo está manejando eso la empresa santillana en su relación con los gobiernos, sobre todo con los ministerios de educación y particularmente en el caso ecuatoriano? Pues yo diría que con mucho respeto, porque en todas las casas en las que nosotros estamos, estamos para aportar a la educación del país. Y tenemos que alinearnos con la política de educación del país. Por eso mismo nosotros, si bien somos un grupo y compartimos muchísimo los proyectos que tenemos en diferentes casas y nos enriquecemos mucho de esa fuerza que nos da ser un grupo y estar en 22 realidades distintas de la educación, pero sin embargo, en cada país somos del país. Aquí en Ecuador, nuestro tiempo... Es una empresa ecuatoriana. 130 personas que trabajan, ecuatorianas, que además todo el equipo editorial es ecuatoriano, porque no podría ser tampoco de otro modo. La educación te abre muchas puertas y es muy global, pero también hay que saberla aterrizar en las necesidades y adecuarse a las políticas de cada uno de los países. Entonces te diría que con mucho respeto, en todos los países donde estamos, siempre con muchísimo respeto y con muy buena relación con los ministerios de educación. Así es. Alfaguara ha acompañado también una especie de boom de la literatura infantil y juvenil en el Ecuador, que es realmente algo de lo que tenemos que enorgullecernos, porque hasta hace no muchos años era muy difícil la internacionalización de un autor ecuatoriano en estos ámbitos. Y ustedes han aportado también. Tenemos varios ya. María Fernanda Heredia, en fin, y varios, ¿no? ¿Cómo se llama esta Edna? Edna Iturralde, claro. Edna Iturralde, también, ¿no? Si tenemos ya varios que están circulando. Desde la literatura infantil, nuestro sello Alfaguara... Que va junto a lo pedagógico también, porque acompaña, ¿no? No son cosas divorciadas. Totalmente. Y además, una de las virtudes que yo creo que hemos fomentado con ese sello es el poder hacer más lectores. El hábito de la lectura, claro. El poder trabajar el hábito de la lectura. Y no solo trabajarlo desde el ámbito escolar, que es importante y que marca huellas, sino también desde los propios hogares. En todos los países donde hemos estado se han llevado a cabo muchos eventos, muchos emprendimientos, en los que el foco principal es eso, incentivar la lectura. Hacer lectores y además hacer lectores que hagan una lectura comprensiva. No leer por leer nada más, claro. No leer por leer, sino que entiendan lo que leen y que disfruten esa lectura, ¿no? Por eso va tan de la mano de lo pedagógico. De esa rica experiencia que tú tienes en Argentina, que tienes en Uruguay, que tienes en la propia España, en Chile, en Paraguay, ¿qué te queda a ti como persona de esa experiencia, ese recorrido, ese trabajo con las diferentes realidades? Porque América Latina es un continente como un mosaico, ¿no? Sí. Pues mira, me queda estar muy agradecida, porque soy una afortunada de poder haber vivido todas estas realidades y las que pueden seguir quedando todavía, ¿no? Y de vivirlas de verdad, que es como se viven cuando vives en el país, ¿no? Porque cuando pasas por los países los conoces, pero no los vives, ¿no? Y yo haber tenido la gran oportunidad de haberlos vivido. Y luego, una de las cosas que yo muchas veces cuando salgo fuera de este continente digo, es un continente en el que hay mucho en común, y mucho en común con España también, porque tenemos una base que compartimos, una base cultural que compartimos, pero engaña mucho porque es muy distinto. Así es, a pesar de manejar el mismo idioma y tener algunos orígenes, pero hay tanta diversidad. Y hay que estar muy abierto, hay que tener los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos para poder percibir esa diversidad y enriquecerse de esa diversidad. Que eso es lo nuestro, precisamente hablar de esa gran diversidad. Queremos agradecerle a Carmen Ureña, quien nos ha hablado de su empresa, pero también de la vida y de esa riqueza cultural, literaria, etcétera, de América Latina. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Mucha suerte en el Ecuador, mucha felicidad. Y con ustedes estamos luego de una pausa. Gracias.